Bueno, antes que nada agradecer a la UJC la invitación que me ha hecho a participar y por ver caras nuevas, no es como las viejas articulaciones de las juventudes del cual uno lo presentaba a un compañero de 80 años, que era el secretario general de las juventudes y la mayoría de la gente que estaba en el otro lado ya eran o éramos mayores y con barras lo cual no significa que tener barras no significa ser joven Bien, agradezco, digo la invitación, para mí es un honor y un placer y también una responsabilidad en tanto que mi vínculo no es partidista sino es militante en el ámbito de la configuración de la izquierda Hace muchos años participado y participo de aquellos eventos que habitualmente hace sobre todo el Partido Comunista como también en algunas otras invitaciones que son más amplias en Izquierda Unida Dentro de la actividad política yo fui miembro de presidencia de Izquierda Unida en la época de Julio Arbita durante cuatro años viví de la política exterior de Izquierda Unida por ese famoso grupo de independientes que se configuró en torno también a Gonzalo Puente Ojea, Manolo Ballesteros y otros más algunos que evidentemente hoy están en el PSOE y que no tienen absolutamente nada que ver con la propuesta inicial de lo que había sido la refundación de Izquierda Unida en 1988 por lo tanto quiero decir que si hay también una parte política de militancia entiendo que la lucha teórica y con eso empiezo la lucha teórica es parte de la lucha política pero esa lucha teórica que es parte de la lucha política es como el fútbol y el baloncesto se juegan con pelotas pero con reglas del juego distinto o sea en definitiva el apropiarnos de la realidad en el ámbito de ganar la lucha teórica implica tener elementos, herramientas y factores por tanto que no son tanto eslóganes o no son tanto expresiones desde la perspectiva comunicacional sino fundamentalmente de conocimiento de la realidad con la finalidad que con esas herramientas tengamos la posibilidad de convencer a nuestros compañeros como diría en su momento en un discurso de Guadalajara Salvador Allende en 1972 el mejor revolucionario es al mismo tiempo el mejor estudiante aquel que va a las clases aquel que comparte los conocimientos con los demás aquel cuando ve que hay un compañero que va retrasado le ayuda, le explica y por otra parte también aquel que se compromete con su tiempo con su realidad y que por tanto no es el que más y el que mejor habla en el ámbito de una asamblea sino curiosamente el que mejor comprende y está y tiene esa conciencia colectiva de articular y estar en el ámbito de la juventud es por tanto en ese factor uno de los elementos clave para entender entre otras cosas que esa lucha teórica yo diría que en parte de la izquierda fundamentalmente las he oído perdiendo bien, con esta introducción quiero señalar y voy a empezar con una frase para que ustedes se den cuenta de lo que quiero señalar con una frase un tanto bien se las voy a leer y después les preguntaré a quien creen o quien creen ustedes que es el que la ha dicho dice Pinochet realizó una transformación sobre todo en la economía chilena la más importante que ha habido en este siglo tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo descentralizar, privatizar, desregular es esa una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores además ha pasado el test de lo que significa hacer historia pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos para bien no para mal eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar ¿quiénes creen ustedes que puede haber dicho una frase tan excelsa como esta? Margaret Thatcher bien, otra más Sebastián Piñera Sebastián Piñera bien veo que conocen el mundo bien yo diría Bachelet Bachelet Arrate ¿quién? Arrate Arrate Miros Prima ¿ah? Prima Prima bien ¿por qué Bachelet? por bueno porque al fin y al cabo se integra como parte del bloque dominante como representante de los interés de la bloque siga pero ¿pero crees que llegaría a decir Pinochet realizó una transformación la más importante que ha habido en este siglo? ¿ustedes serían capaces de decir que Michelle Bachelet cuyo padre fue torturado y asesinado por la dictadura? ¿podría decir una frase de tamaña consideración? si ustedes lo piensan así quiere decir que la cosa está dura o sea en el sentido ¿no? que cuando uno se lo está planteando bien esta frase no la dijo Bachelet pero tampoco iba muy desencaminada la compañía en realidad esta frase la dijo su ministro de asuntos exteriores Alejandro Foxley ¿no? es decir estamos hablando de un gobierno socialista y de la concertación y tenemos como un ministro de ese gobierno de la concertación señala que Pinochet hizo un cambio no para mal sino para bien y que lo sitúa en el ámbito de la historia de Chile en un alto lugar y pedestal imagínense que esta frase tiene varios significados primero por la propuesta que significó el neoliberalismo y por otra parte la total impunidad para poder señalar como una frase de este tipo puede ser dicha 25 años después del golpe militar del 73 y no tener ninguna repercusión es decir seguir siendo ministro y en este caso vicepresidente de un gobierno disque de izquierda ¿qué es lo que ha pasado en el pensamiento para que una persona de este tipo con estas características que diga que en su momento fue crítico termina aceptando no solamente las propuestas sino que entendiendo que los elementos de los derechos humanos es decir la violación que significó por parte del gobierno militar de Chile en el ámbito del genocidio en el ámbito de la tortura en el ámbito del terrorismo desde el punto de vista de lo que implicó también su detención en Londres en 1998 el 15 de octubre va a ser más exacto del 98 no tenga ningún tipo de sentido a la hora de plantear el problema o sea como se ha separado el ámbito de la política del ámbito supuestamente económico de situar a Chile en un mundo mundial supuestamente globalizado donde además se adelantó de tiempo es decir fue un visionario Pinochet no solamente estableció un orden político sino que fue un visionario y bajo ese criterio los elementos políticos que significaron la articulación de ese orden social quedan al margen de una valoración para obtener como resultado que Pinochet era una gran persona y que hizo que Chile tuviera una gran revolución bien esa es la pregunta que uno se tiene que hacer desde el punto de vista no solamente ético sino político ¿cómo es posible que ese vicepresidente bien también es cierto que uno puede señalar que en ese sentido en términos del vicepresidente de ese país ustedes saben que en Chile lo que hoy rige es la constitución de Pinochet de 1980 es como si aquí en España estuviéramos gobernados en el 2012 por las leyes fundamentales del movimiento sin embargo la idea generalizada que hay es que Chile es un país democrático con una constitución emanada de un orden tiránico y dictatorial y por otra parte en ese ámbito también del reconocimiento supuestamente de la alternancia política en el ámbito de una transición también modélica que vamos a hablar de transiciones modélicas si la tenemos aquí en España entre el 75 y el 78 pero para que uno vea cómo se establece este tema he querido empezar por ahí para señalar un poco intentando hacer una conjunción de elementos de lo que me han pedido la realidad de América Latina y por otra parte los orígenes del neoliberalismo tal y como lo entendemos hoy o qué elementos tiene de nuevo y qué elementos tiene digamos desde el punto de vista de su permanencia uno puede señalar que en América Latina y voy a empezar así para intentar intercalando todos los elementos con la finalidad de no abolir y por otra parte tampoco de no ocupar mucho tiempo ya que hemos empezado un pelín tarde y además en las condiciones en las que ustedes están lo primero en América Latina en la década de los 50 y 60 y principios de los 70 se produjo un proceso de politización la politización entendida fundamentalmente como la adopción de derechos políticos sociales económicos culturales lo que fue la referencia fundamentalmente de la revolución cubana en términos básicamente de lo que había sido también en su origen la revolución mexicana para ponerlo del siglo XX desde la revolución mexicana hasta la revolución cubana lo que había era una permanente y continua articulación de derechos de ciudadanía política de los regímenes excluyentes oligárquicos concentradores censitarios que eran los que ejesían el poder con unos parlamentos fundamentalmente reducidos a esas grandes clases terratenientes y latifundistas como también a los grandes sectores primarios portadores evidentemente la mayoría de esa ciudadanía política que no se reconocía en el ámbito del pueblo fue ganando espacios el primer gran elemento y triunfo fue la revolución mexicana revolución mexicana que reconoció derechos de huelga ocho horas la tierra para quien trabaja la reforma agraria reformas en definitiva también que estuvieron ligados al nacionalismo antiimperialista y en alguna medida anticapitalista pero fundamentalmente imperialismo nacional que también tenía su origen si ustedes quieren el siglo XIX con José Martí para ponerlo en el ámbito de Cuba esos primeros elementos también se desarrollaron en América Latina y empezaron a tener fuerza empezaron a tomar fuerza la revolución mexicana constituyó un eje un eje sobre el cual América Latina se miró se miró en términos no solamente de Zapata y de Villa sino de aquellos elementos que transformaban la sociedad oligárquica a partir de ahí también la oligarquía hizo lo suyo coño si habían ganado contra el orden oligárquico de Porfirio Díaz había que generar anticuerpos y los anticuerpos fueron las primeras dictaduras militares dictaduras militares que no eran las dictaduras del siglo XIX sino que eran dictaduras que tendían fundamentalmente al mantenimiento de las oligarquías y por tanto tenían una visión distinta a lo que habían sido los procesos del siglo XIX en América Latina en esa lógica y entre dos crisis la crisis del 14-18 más la revolución rusa la revolución mexicana es siete años previa a la revolución rusa eso significó que muchos gobiernos oligárquicos tuvieran miedo y en esa crisis del crack del 29 implicó también un deterioro de la forma de ejercicio del poder de la oligarquía por eso lo que aparecieron fueron esas primeras grandes dictaduras que todo el mundo conoce por su sangriento forma de ejercicio del poder exilio muerte asesinato donde uno ve ese gran supremo y yo el supremo en el ámbito rubico Estrada Cabrera no, si ustedes quieren Trujillo en el caso de República Dominicana que fueron aquellos que constituyeron también un eje no solamente contra los derechos sociales y políticos que se estaban generando sino con esa primera dinámica anticomunista un anticomunismo que tenía que ver fundamentalmente no como va a ser posterior a la Guerra Fría voy a ir rápido en esta parte porque me imagino que además ustedes somos buenos militantes esto ya lo saben por lo tanto en esa dinámica y en esa construcción diríamos que ese anticomunismo estaba fundamentado en el temor del terror rojo el elemento que constituía fundamentalmente el triunfo de la Unión Soviética los elementos de organización de los partidos comunistas los factores que estaban dando organización y por tanto proyecto político a las clases trabajadoras o a las clases dominadas y explotadas en América Latina por tanto no solamente fue una lucha en contra si ustedes quieren del anarcosindicalismo o del socialismo visto en una perspectiva fundamentalmente genérica sino también articulado a esta dinámica del anticomunismo que no va a abandonar nunca la ideología de las clases dominantes en América Latina lo que pasa es que ese anticomunismo va a ir cobrando dimensiones distintas en el ámbito de estrategias también diferentes bien avanzando en términos generales podríamos decir que la revolución mexicana tuvo sus anticuerpos y esas luchas de derechos ciudadanos que se estaban construyendo en la dinámica política básicamente generaron problemas de orden específico o sea dictaduras al mismo tiempo proyectos como el de Sandino para que ustedes lo vean también en el ámbito de Nicaragua que significó antes que en España y en Valencia la primera reunión de intelectuales latinoamericanos en defensa de la soberanía nacional el derecho a la autodeterminación la nacionalidad el antiimperialismo y el socialismo eso en el año 27 y 28 para que ustedes se den cuenta por lo tanto en esa dinámica esa continuación de la ciudadanía política podríamos decir que continuaba según los países América Latina ustedes saben que es desde el punto de que intentar hablar de América Latina es como intentar decir voy a hablar de la historia de Europa Occidental ¿cuál Europa Occidental? Francia, Italia, Alemania Bélgica, Holanda Italia ¿cuál? España, Portugal Grecia ¿cuál? eso solamente ocurre digamos en los centros hegemónicos de la colonialidad del poder y también del saber donde América Latina es todo lo mismo no porque ¡ah! pero todos problemas bien todos los países de América Latina son distintos y se explican por proyectos políticos diferentes y ese es un grave elemento contradictorio ahora decir explícame la situación de América Latina ¿cuál la de Colombia? la de México la de Venezuela la de Chile la de Uruguay la de Perú ¿cuál? ¡ah! todo latino total da lo mismo no bien ese elemento por eso que a mí me permite abstraer y mostrar las dificultades implica también ese elemento decir que con todas las diferencias en cada uno de los procesos políticos porque no hay modelo hay procesos políticos fueron generando una lucha continua de ciudadanía política derecho de la mujer al voto incorporación al trabajo elementos de las ocho horas reconocimiento de los derechos sindicales reconocimiento de los derechos políticos elementos que fueron construyendo ciudadanía podríamos decir que eso fue de alguna manera un camino lento pero pausado que fue cambiando la visión de América Latina que había de esas sociedades duales tradicionales arcaicas primitivas en el cual todo era el mundo rural casi kilio oligárquico en la década de los 50 eso no era tan así al contrario había un proceso de urbanización había procesos también de industrialización que fueron transformando la propia manera de hacer del imperialismo norteamericano como también de la construcción de las plazas dominantes en América Latina pero había un elemento en común a partir del 45 tras la segunda guerra mundial se producen dos hechos fundamentales el primero por primera vez en la historia del mundo el centro ya no está en Europa se traslada al nuevo mundo se traslada a los Estados Unidos la hegemonía de los Estados Unidos implica otra manera distinta de concebir el imperialismo y de concebir también la dinámica política de su ejercicio si el imperialismo británico fundamentalmente de la articulación del CFE a donde se pase en el ámbito de ese gran diríamos control del comercio y control de las materias primas el imperialismo norteamericano construye lo que vamos a llamar el primer elemento del capitalismo multinacional es decir empresas centrales que se van a ubicar en otros países y van a invertir capital el imperialismo inglés no invertía el imperialismo inglés lo que le interesaba era controlar los centros de los puertos los centros donde obtenía las materias primas y llevárselos a más bajo coste el imperialismo norteamericano tiene otra perspectiva una relación de alianza con el capital nacional articulado también en la dinámica de una inversión interna es decir controlar la economía en el ámbito de un mayor nivel de inversión estratégica que le permitiera tener el control hegemónico de esos sectores lo que va a explicar por qué después el proceso revolucionario y de transformación como puede ser el cubano en 1959 esa dependencia económica que se mantiene con los Estados Unidos puede posibilitar ahogar una revolución en el ámbito del boicot ¿por qué? porque depende industrialmente tecnológicamente en términos científicos en términos de conocimiento en términos de si ustedes quieren los coches los teléfonos todo lo que significa el aparato industrial tecnológico de la metalmecánica y de la petroquímica se articula fundamentalmente al control en términos de las patentes y por otra parte en el hecho del conocimiento sobre el cual está España que es el mejor ejemplo de país latinoamericano dependiente ¿no? lo tenemos fundamentalmente cuando hablamos del F-16 o del F-18 en términos por ejemplo del armamento para ponerlo en ese ámbito quienes lo controlan son los Estados Unidos es decir ya nosotros no nos van a vender el F-16 si es el máximo que tienen nos van a vender el F-16 porque ellos ya tienen el F-20 es decir en definitiva el control no es solamente estratégico sino también desde ese punto de vista militar en el ámbito del control de las fuerzas armadas el control de los ejércitos y por tanto permite en momentos determinados por ejemplo de apoyar golpes de Estado saber perfectamente cuáles son los tanques que tienen cuáles son las armas que tienen cuál es el parqué militar con el cual pueden contar ¿por qué? porque los ejércitos son dependientes en el ámbito de lo que significa la acumulación de capital en el ámbito de la compra y venta del armamento eso lo tienen ustedes en la invasión de Panamá contra el Doniega en el momento en que los Estados Unidos saben perfectamente cuáles son las armas con las cuales cuenta el ejército Panamá en definitiva esta dinámica de ciudadanía política voy rápido esta dinámica de ciudadanía política con la revolución cubana establece también otro punto de inflexión ya no solamente eran los derechos de ciudadanía política sino económicos sociales y cultural hay un elemento mayor pero hay una constante la constante de que la reivindicación democrática en América Latina para terminar con las dictaduras se hacía siempre con la vía insurreccional la vía de reformas políticas que transformaba la posibilidad de los órdenes oligárquicos había estado siempre agallada desde el punto de vista de la respuesta de las clases dominantes el primer ejemplo clave después de la segunda guerra mundial fue Guatemala en 1954 posteriormente República Dominicana en el 61 con la invasión más tarde al mismo tiempo ustedes lo tienen con extorte en el 54 en el Paraguay y van a tener determinado tipo de elementos la dinámica de la década de los 50 significa el concepto de guerra fría y el concepto de guerra fría articula ya otra manera distinta de visualizar las luchas políticas y democráticas la derecha en América Latina y también en el mundo a diferencia del socialismo que si tiene un proyecto de desarrollo socialista no me da tiempo a explicarlo ya mientras que el socialismo en su teoría política tiene una teoría del desarrollo el capitalismo no tenía teoría del desarrollo tuvo que construir una teoría del desarrollo hacer por tanto una dinámica de contraposición en el ámbito del espacio de la teoría sobre el cual el socialismo construía su desarrollo eso llevó a los Estados Unidos a pedirle a un señor que se llamaba Will Whitman Rostow que después era premio Nobel el hecho de reconstruir un proyecto donde apareciera una teoría del desarrollo una teoría del subdesarrollo una política del desarrollo y unos fines del desarrollo eso se llamó las etapas del crecimiento económico dos puntos un manifiesto no comunista fíjense que bonito ese concepto llevó a tres elementos en la lucha teórica aparecieron el concepto de países en vías de desarrollo conceptos como el 0,7% de la inversión para acelerar los procesos de cambio los elementos del despegue económico y entre otras cosas aparte de todo eso la guerra preventiva o sea no es actual es de esa década 61, 61 muy rápido esos elementos por tanto construyeron que la lucha democrática en América Latina se articulaba fundamentalmente por la vía insurreccional tanto la revolución mexicana como también la revolución cubana hacían ver que cualquier proyecto de reformas en el ámbito institucional eran drásticamente cortadas por los golpes de Estado 1970 es un punto de inflexión el triunfo de la unidad popular en Chile en este proceso de proletarización perdón en este proceso de politización implicaba un salto cualitativo por primera vez en la historia de América Latina ganaban una coalición de partidos políticos cuyo eje no eran los partidos democráticos burgueses de carácter laico o carácter reformadores de manera radical sino que era el partido socialista y el partido comunista para los que conozcan la historia de Chile saben el partido socialista hasta más a la izquierda del partido comunista en términos de la historia etcétera ya lo podemos discutir todo lo que ustedes quieran bien en definitiva el concepto del marxismo leninismo pónganse ustedes eso sí en la época ¿vale? o sea pónganse en el 70 triunfo laudía popular partidos marxistas leninistas defensores de la lucha de clases articuladores de la insurrección y planteando una vía alternativa a la insurreccional que estaba presente en América Latina eso llevó a un primer elemento a que Henry Kissinger nada más tener los resultados de las elecciones dijera casi textualmente no podemos permitir que por la irresponsabilidad de un pueblo que vote mal perder un país así empiezan los elementos desestabilizadores bien ¿por qué señalo esto? y acuento de que viene esta frase de Alejandro Foxley entre otras cosas porque Chile encarnaba el elemento básico de la posibilidad de transición al socialismo desde la perspectiva también de una lógica de un papel importante del Estado pero fundamentalmente en siete en cinco elementos que constituyen la vía chilena al socialismo para los que no lo sepan la vía chilena al socialismo cuenta de cinco puntos primero respeto a la institucionalidad segundo desde ese punto de vista cambio de legalidad transformación institucional libertades políticas control de la violencia a través curiosamente de las fuerzas armadas y socialización de los medios de producción eso fue la vía chilena al socialismo ese concepto de vía chilena al socialismo tuvo un elemento básicamente también de generalizarse en toda América Latina pero no solamente en América Latina sino en Europa a través de qué en Europa del eurocomunismo si el eurocomunismo es ni más ni menos que meditario de la vía chilena al socialismo la concepción de otra perspectiva del cambio político entendido fundamentalmente en la transformación democrática desde las instituciones eso fue lo que significó la vía chilena al socialismo o sea no se trataba del socialismo del siglo XX ni del siglo XXI sino entender que los procesos políticos tienen que ver con la historia concreta de esa memoria capaz de construir proyectos y por tanto sujetos y fuerzas políticas en ese ámbito por tanto ese proceso de politización va a coincidir en el tiempo y aquí entramos con el neoliberalismo con una propuesta tras la segunda guerra mundial Europa y América Latina y la mayoría de los países se articularon a través de la dinámica keynesiana es decir primero le dan una gran potencia al papel del Estado el Estado tenía un papel fundamental en la dinámica de acelerar la demanda y generar puestos de empleo para aumentar la riqueza por tanto el Estado como tal se entendía como un agente inversor y productor de riqueza bajo ese criterio toda la dinámica keynesiana había logrado introducirse no solamente en el ámbito de los procesos de modernización en América Latina o de desarrollo e incluso en más las dictaduras militares de la década de los 60 en América Latina fundamentalmente articulada a la doctrina de la seguridad nacional también era keynesiana era desarrollo con autoritarismo en definitiva tenían una visión de que el Estado debería de ser un agente impulsor de la riqueza creador por tanto de ese orden y articulador en definitiva de la potencialidad de salir del subdesarrollo bien esa era la hegemonía en todo el mundo pero curiosamente del año 1947 si piensan ustedes aparece después de la segunda guerra mundial un grupo que se articulará y se reunirá en torno a dos personas y que tendrán una reunión en un hotel pequeñito de una zona turística de Suiza Montpelliser estos tipos que se van a reunir en Montpelliser serán Hayek von Mises entre otros después voy a citar todos los nombres Stilic para que ustedes el famoso malestar en la economía en el año 46 decía otras cosas igual que John Rao ellos van a constituir el primer eje de crítica al keynesianismo sobre la base de la propuesta de una economía de mercado eso es lo importante eran marginales en el ámbito político y en el ámbito económico no proyectaban ni en la universidad ni en ningún sitio centros hegemónicos de pensamiento o sea cuando ellos estaban señalando miren ustedes les voy a citar al propio Hayek y von Mises miren lo que decía en camino de servidumbre y un poco dice el orden social propugnado por la filosofía de la ilustración asignaba total supremacía al hombre común correspondía al individuo en su condición de consumidor determinar qué y dónde y en qué cantidad de calidad debían producirse los bienes económicos competía además como votante ahora ordenar la política nacional toda en la época precapitalista solo progresaban quienes en cada momento gozaban de la fuerza necesaria para someter a sus más débiles semejantes la tan criticada mecánica del mercado en cambio una sola vía deja franca quien desea prosperar y enriquecerse la de servir a los consumidores del mejor modo y más económico posible a tal democracia de mercado coño que estamos hablando de la década de los 50 a tal democracia de mercado en la gestión pública el gobierno representativo pero de la filosofía liberal ya prácticamente nadie se acuerda en Europa continental fíjense lo que va a decir a continuación grábenselo pocos son en verdad quienes de la misma guardan memoria en gran detalle el adjetivo liberal se utiliza por lo general para designar un programa que poco difiere del totalitarismo socialista y en los Estados Unidos el término liberal ampara un conjunto de ideas y postulados políticos que constituyen la propia contrafigura de lo que aquel vocablo significaba para anteriores generaciones el americano que se autodomina liberal invariablemente milita en el favor de la omnipotencia estatal es enemigo encarnizado de la libre empresa y aspira a la planificación de todo por parte de la autoridad o sea en otras palabras desea encantar el socialismo bien ustedes se ríen en la década de los 50 también se reían la pregunta es cómo quienes mantenían esta dinámica minoritaria y que hablaban supuestamente de la mano invisible del mercado que es capaz de articular la dinámica de la complejidad en un orden competitivo es decir un problema de fe que si ustedes son estudiantes de economía y decían eso lo suspendían cómo es posible que ese pensamiento en la década de los 70 tuviera la dimensión de hacerse hegemónico o sea cómo fue ese pensamiento desplazando al keynesianismo y desplazando a toda una manera de entender de la economía neoplásica donde se llevaban no solamente a Keynes sino a Marx en definitiva esa es la pregunta que surge en los 70 y ahí es donde aparece Chile en el proyecto bien o sea tenemos que en el 46 estos tipos creen un grupo pero fíjense que ese grupo en el 46 en el año 74 Hayek ya obtiene el primer premio nobel por camino de la servidumbre pero fíjense ustedes qué cosa más curiosa el grupo de Montpelicet creado en 1946 47 va a conseguir entre 1974 y 1995 nueve premios nobeles de economía claro está Hayek 74 Friedman en el 76 Stiegler en el 82 Buchanan en el 82 perdón en el 86 Ayas en el 88 Roland Cos en el 91 Becker en el 92 Lucas en el 95 todos pertenecían al mismo grupo coño qué ha pasado o sea cómo es posible que esto suceda esta es la guerra teórica por apropiarse de la realidad o sea cómo fueron capaces de construir en ese espacio un discurso y por tanto una visión del mundo que se impuso eso es lo que hace que en Chile esa propuesta neoliberal antes que Reagan antes que Thatcher para poner un ejemplo pudiera solventarse Chile fue no tanto el laboratorio del neoliberalismo como la puesta en práctica de un proyecto que en el caso de América Latina y Europa con Hayek y Bob Misen y la escuela de Chicago se fueron articulando en un programa desde de 1956 se firmaron acuerdos con las universidades a partir de 1956 cuyo objetivo fundamental era el siguiente uno desplazar el discurso keynesiano prevaleciente en el ámbito de la economía dos construir nuevas generaciones de economistas que se vincularan a las oficinas de ratificación nacional a los centros de los partidos políticos donde se decidían los planes y programas de los partidos políticos en las editoriales de los periódicos en las jefaturas de los bancos y en los centros de planificación en 10 años en Chile esos que no eran nadie construyeron dos generaciones de economistas cambiaron los planes de estudio de la Universidad Católica de Chile invitaron a Jage con Mises Stiegler todos los demás que están aquí a ser profesores y ir generando el espacio político en el año 73 con el golpe militar ellos habían desarrollado una estrategia claramente diseñada que aparece en un texto que se llama el ladrillo articulado por los dos primeros becaños Fontaine y Sergio de Castro y ahí aparece por primera vez condensado el ideario neoliberal el triunfo o mejor dicho el golpe de Estado permitió a través de lo que fue la doctrina del neoliberalismo imponerse y pudo hacerlo por varias cosas muy rápido también primera una crisis primero del Estado fiscal ¿os recuerdan? esa primera crisis del Estado fiscal donde el Estado no podía invertir etcétera pero coincide con dos elementos claves Chile había significado un eje la politización que era el elemento que estábamos hablando y la politización que hacía crear ciudadanía crear conciencia generar por tanto ciudadanía plena el primer criterio del neoliberalismo fue tenemos que despolitizar culpables las víctimas lo primero que se dijo por tanto del Estado que iniciamos en términos de las políticas de desarrollo fue lo siguiente hay una condensación por parte de la ciudadanía de solicitar educación salud vivienda trabajo por lo tanto eso lo que ha hecho es que en un vaso donde iban cabiendo esas cosas nosotros pusimos azúcar pero lo que pasa es que se saturó por tanto demasiadas peticiones demasiadas reivindicaciones lo que hacen es saturar el Estado no solamente saturan el Estado sino que también generan elementos de conflictividad tan grandes que hacen poner en cuestión el orden del capitalismo por tanto lo primero que hay que hacer es despolitizar quitar ciudadanía y eso va a aparecer con la trilateral en los elementos fundamentalmente de los proyectos de despolitización a través de un concepto clave la gobernabilidad o sea había que hacer gobernables los países en los momentos en que la ciudadanía política se había construido por tanto hay que despolitizar quitar ciudadanía y bajo otro criterio culpabilizar a las víctimas ese fue el primer elemento clave que permitió la articulación del neoliberalismo con un fenómeno agregado hacerlo viable por lo menos en el caso de Chile que es donde se inicia como tal el proceso distinto en todos los países en algunos se hizo sin necesidad de dictaduras militares ya se hizo directamente a través de gobiernos ganados en las elecciones como de la Madrid en México en Argentina si ustedes quieren el AMRA en Perú ya los tienen ustedes en toda San Ginelli en Uruguay lo tienen en todos los países de América Latina incluso en Colombia en Venezuela en la época de Carlos Andrés Pérez es decir no solamente era necesario el elemento militar pero el elemento militar en términos de la dictadura favoreció un factor necesario en esto de la lucha teórica por apropiarse de la realidad un factor claro que mientras que quienes construían el neoliberalismo cerraron facultades cerraron universidades y la gente se tuvo que exiliar las dictaduras del cono sur de la década de los 70 y cuando la gente va con la maleta y con el culo al aire no tienen muchas posibilidades de estar pensando en si la lógica de la ecuación de Fitcher en el ámbito de la regulación monetaria implica fundamentalmente la posibilidad de un equilibrio auténtico entre la oferta de dinero y la demanda de dinero para generar el punto cero de la inflación la gente tiene problemas básicos tiene problemas de salvar la vida de cuidar su familia de recuperar ese espacio y bajo ese elemento también el neoliberalismo fue capaz de hacerse hegemónico porque no tuvo una respuesta en el ámbito del pensamiento crítico como si lo habían significado las posturas perinesianas del desarrollismo en la década de los 60 todos estos elementos por tanto van configurando lo que en América Latina fue la experiencia chilena como punto de referencia en términos de lo que podríamos decir un proyecto y un proceso ese proceso cuenta de cinco elementos que es lo que voy a citar para que de alguna manera lo tengamos presente lo primero y esto es lo que plantea el neoliberalismo es la retirada del estado de la economía para decirlo claro no participa en la generación de riqueza eso se vino a llamar en la década de los 70 del proceso de despolitización la reforma del estado fíjense que bonito porque son términos que ustedes conocen de donde vienen vienen de este discurso de esta dinámica primero retirada del estado de la economía en ámbito de la producción de riqueza y dice si pero el estado tiene que mantenerse como a través de la gobernabilidad del estado o sea seguridad en el ámbito de la doctrina de la seguridad nacional y por otra parte dicen cuando el mercado no funciona lo tenemos hoy cuando los bancos hacen lo que hacen no el criterio es vamos a dar 80 mil millones 90 mil millones o 200 mil millones o sea el estado se retira de la economía salvo dos excepcionalidades uno cuando está en riesgo el territorio y se supone el elemento desde el punto de vista de seguridad y la estrategia y dos cuando supuestamente el mercado no funciona esa es la gran antología en la cual se presenta la reforma del estado que se va a plantear como gobernabilidad y que está en la bilateral cuenta fíjense ustedes de cuatro elementos desincorporación privatización desregulación y la aparición del estado de la beneficencia o sea aquellos elementos que permitieran darle al capital privado la preeminencia en la asignación de recursos o sea la crítica keynesiana se ganó primero en las universidades y después en el ámbito político se articuló a través de un proyecto un proyecto que en Hague con Mises y en Chile los que ustedes quieran se fue articulando con el pensamiento hegemónico las universidades cambiaron sus planes de estudio sus programas las facultades de economía me refiero ¿vale? como también otras por tanto se plantearon estos elementos desincorporación privatización desregulación y en vez del estado del bienestar el estado asistencialista sea política para pobres les empieza a sonar ¿no? bien esto que es de los 70 ¿no? vean ustedes ahora ese estado asistencialista de programa de pobres era lo que era el estado de beneficencia por tanto lo primero era reformar el proceso de gobierno o sea en la gobernabilidad reformar el proceso de gobierno que es lo que hemos anunciado segundo reforma del régimen político una nueva división en términos del control del conflicto despolitizar para despolitizar hay que cambiar el régimen político ¿no? y pasamos del concepto de ciudadano al concepto de consumidor para que ustedes lo vayan teniendo y tercero la reforma de la constitución política es cosa curiosa que en América Latina esta dinámica implica que todas las reformas políticas que se dieron de las constituciones en la década de los 80 tuvieron como fundamento la gobernabilidad en la reforma del estado miren ustedes los datos Panamá cuando va a empezar Honduras 82 Salvador 83 del siglo pasado Guatemala 85 Brasil 88 Colombia 91 Perú 93 República Dominicana 94 Nicaragua después del sadinismo en el 95 con violeta chamorro Paraguay en el 92 Argentina en el 94 salvo el caso de Ecuador que lo dejo al margen en términos de lo que significa el proyecto constituyente porque significó 2008 pero en el 96 también otra reforma constitucional y por tanto tenemos que en todos los países de América Latina se hizo la reforma del estado en términos de la gobernabilidad para facilitar un cambio en la gestión pública un cambio en el régimen político y por tanto una reforma en la dimensión de lo público y lo privado es decir despolitizar fíjense qué bonito eso es el ejemplo sobre el cual lo tenemos segundo elemento preeminencia del capital privado en la asignación del mercado y en la producción ejemplo sanidad y educación ¿quién asigna los recursos? capital privado lo vemos voy rápido en esto tercero apertura externa comercial y financiera es otro de los factores claves de lo que significó el neoliberalismo cuatro creación de la reforma del mercado de capitales internos es decir la privatización de la regulación del dinero lo tienen ustedes en lo que significa el banco España y mucho antes del euro y por último la creación del mercado libre de trabajo es decir los elementos que empezaron a hablar de la flexibilidad laboral o sea la ruptura de la condición en el ámbito de la clase obrera y de las clases populares del poder que tenían los sindicatos del poder que tenían las organizaciones políticas y por tanto crear elementos que favorecieran la compra y venta de la fuerza de trabajo en el ámbito de una reforma del mercado laboral interesante esto es lo que fue el proyecto en el 73 75 en Chile se parece que yo estuviera hablando de hoy no 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 esto es el proyecto que aparece estos cinco puntos retirada del estado de la economía proceso de gobernabilidad elementos de prevenencia del capital privado apertura financiera re-regulación desde el ámbito de los capitales y el quinto creación de un nuevo mercado laboral lo que pasa es que para imponer esto en este proceso de despolitización fue necesario también articular una propuesta mucho más global esta propuesta global tiene un punto de inflexión 1991 o si ustedes quieren 89-90 el fin supuestamente de los países lo que había significado enfrentar fíjense ustedes la propuesta de desarrollo capitalista el desarrollo socialista ya no está desaparece el bloque en términos teóricos si ustedes quieren el capitalismo no tiene enemigos lo que había sido su referente en el ámbito de construcción de las políticas ya no les hace falta más allá de Kikiyama y cuanta hostia quieran ustedes el problema no está ahí el problema está fundamentalmente en que desaparece ese elemento clave que orientaba esa propuesta de crecimiento económico a un manifiesto no comunista en términos de etapas del crecimiento económico y ahí va a aparecer un concepto ideológico que va a cuadrar con esto y que en América Latina también va a tener importancia el concepto de globalización es un concepto ideológico sin embargo en la década de los 90 se impuso también como se impusieron otros conceptos como el de gobernabilidad calidad de la democracia elementos que estaban presentes en ese criterio sobre la base de qué de entender la globalización como un proceso proceso de globalización y ese proceso de globalización se entendió como algo nuevo en el marco curiosamente de esa transformación de la reforma del Estado en el ámbito neoliberal y en qué consistía ese elemento nuevo y tres veces nuevo que desaparecía el imperialismo o sea un concepto teórico que explicaba la división internacional del trabajo la producción y los mercados los elementos de la concentración del capital financiero industrial los elementos de contradicciones entre las distintas burguesías a nivel internacional se sustituye por un concepto neutro la globalización fíjense qué importante la guerra o la guerra política en términos de la apropiación del lenguaje y la globalización aparece como un factor neutro entonces ya no hay imperialismo y aparece también junto con la primera guerra del Golfo es importante porque tras el 91 se creará una tercera guerra mundial lo que pasa es que nosotros tenemos el imaginario de una guerra mundial como una guerra atómica o de grandes no una guerra mundial tiene como objetivo crear una paz de posguerra y la paz de posguerra de la primera guerra del Golfo qué significó el fin de Naciones Unidas y la aparición del unilateralismo los elementos que explicaban la hegemonía de los Estados Unidos en el ámbito militar más que en el ámbito financiero pero sobre todo en el ámbito militar y en el ámbito del control de la producción de conocimiento que es más importante tanto es así que ahí aparece un señor del Pentágono que seguramente si alguno lo deben de conocer digo no porque lo hayan tratado personalmente sino porque lo podrán haber leído que es Samuel Huntington ¿no? esto del choque de civilizaciones y después venimos a los amigos de las civilizaciones bien eso significa imponer una agenda y la imposición de la agenda fue tenemos que hacer una reforma del Estado que aligere ese Estado y cuál fue el ejemplo que se puso fíjense ustedes un ejemplo clarito ¿qué queremos? se dijo en términos políticos ¿un Estado obeso o un Estado atlético? fíjense ustedes el significado político esto es como los brotes verdes fíjense el significado de un Estado obeso tipo de 200 kilos grasiento que no se puede mover incapaz de nada hipertenso con glucosa hasta arriba vamos que se mueve ¿qué tenemos que hacer? adelgazar el Estado generar por tanto aquellas políticas que permitan que eso sobreviva aligerarlos o sea generar un Estado atlético y ese Estado atlético se configura en esta dinámica del neoliberalismo a través ¿a través de qué criterios? victimizar es decir culpabilizar a las víctimas que ya se había hecho en Chile y en la mayoría de los países de América Latina las víctimas son culpables de pedir salud educación trabajo bienestar etcétera etcétera sino que al mismo tiempo aparece otro hecho el mercado se constituye como un elemento natural donde el Estado puede vivir fíjense qué bonito la naturalización de la economía y bajo el concepto de la naturalización de la economía en esta lógica aparece el siguiente concepto hemos creado clases obreras y hemos creado trabajadores y clases populares que son qué parasitarias están acostumbrados a que le den todo y para qué decirle los empresarios que también viven a costa del Estado subvenciones para arriba subvenciones para abajo el Estado debe por tanto hacer posible que los sujetos que viven en él puedan actuar y miren lo que yo digo no es otra cosa más que lo que en un momento determinado también estaba planteando Hayek y lo que digamos Hayek y Bob Misse miren dice porque aquí surge el concepto de democracia de mercado si no no se puede entender o sea el concepto del adelgazamiento sobre la base de quitar la democracia política en el ámbito de la ciudadanía y ponerla en el mercado es lo que implica restar el elemento político y despolitizar y generar el elemento de llevar la democracia al mercado esto no lo digo yo esto lo dice un señor que se llama Bob Misse y miren lo que dice la democracia de fíjense la democracia de mercado se desentiende del verdadero mérito de la íntima sanidad de la personal moralidad de la justicia absoluta prosperan en la palestra mercantil libre de trabas administrativas quienes se preocupan y consiguen proporcionar a sus semejantes lo que estos en cada momento con mayor apremio desean los consumidores por su parte se atienden exclusivamente a sus propias necesidades apetencias y caprichos esa es la ley de la democracia capitalista los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos premio Nobel de Economía pasamos de la democracia política entendido como criterio de ciudadanía a la democracia de mercado entendido como consumidores procesos de despolitización que genera también esta dinámica de todos los actores y sujetos que vivieron en la dinámica del keynesianismo apoyados a través de la inversión pública del Estado y que tuvieron trabajo fijo seguridad social jubilación etcétera etcétera han sido gente que se han aprovechado y han evitado que el Estado cumpla su verdadera función gestionar lo que el mercado desea por tanto el Estado debe descajarse de su hecho social en términos de las políticas públicas y sociales desde el punto de vista de igualar desigualdades y generar el espacio de la democracia en el mercado y eso que significaba recuerden una vicepresidenta del gobierno de este país que hay que enseñar a los trabajadores hay que enseñarles a pescar no darle el pececito ¿no? no fue esa la imagen tienen que ser por tanto emprendedores conceptos las palabras juegan un papel político muy importante esto no es nuevo de este señor entonces aparece ese concepto en definitiva de emprender sobre la base ¿de qué? de conseguir o sea tener trabajo no es estar empleado el trabajo ya no forma parte de la condición humana sino que el trabajo está en el mercado fíjense que cambio en el ámbito neoliberal el trabajo que con Keynes o con Basso con la dinámica del siglo XVI al XX había constituido la entidad de la dignidad de la persona se desgaja y el trabajo ya no forma parte de la condición humana sino que el trabajo está en el mercado ¿ustedes dónde van a buscar trabajo? en el mercado ese elemento de pérdida de ciudadanía política implica también la pérdida de la condición del trabajo que tanto al capitalismo le había costado montar el hecho yo quiero ser médico para ganarme la vida yo quiero ser abogado yo quiero ser contanero yo quiero ser artesano yo quiero ser carnicero implicaba el elemento del trabajo como parte de la condición que nos permitía el concepto de la dignidad el concepto de la plenitud de la ciudadanía en el neoliberalismo en cuanto que entra el concepto de economía perdón de democracia de mercado la democracia de mercado implica entre otras cosas la ruptura del concepto del trabajo como parte de la condición humana el trabajo está en el mercado y si el trabajo está en el mercado se naturaliza la economía hay que enseñarles a pescar bueno y eso es lo que se hizo o sea hubo que privatizar desregular las crisis en las cuales se fue quitando el aspecto social del Estado de ese ámbito ¿no? o no y el criterio de oiga mire vamos a enseñar la pescar digo oiga es que yo no tengo una caña no se preocupe hombre vaya al banco que le va a dar un préstamo para la caña ¿sabes? pero de donde sal no se preocupe busque una baña y si no tiene ninguno hipoteca y la caña o sea haga una hipoteca sobre la hipoteca la caña ah bien perfecto entonces tengo una caña hipotecada después le dice oiga pero no tengo carrete no se preocupe haga una hipoteca segunda sobre carrete venga de acuerdo y después oiga que no tengo ni la carnada no se preocupe hipoteca el carrete de la caña que ya la tiene hipotecada si ya tiene todos los elementos sí mire pero yo no le había dicho que donde usted va a pescar el río está contaminado hostia entonces que pasa digo si eso es un problema suyo o sea lo que usted va a pescar no tiene salida en el mercado porque está contaminado cuáles ya estoy y pues si ahora a ustedes le tengo que enseñar a pescar o sea en definitiva te dieron un discurso que cuando tú ya tienes todo y vas a pescar te dice mire hay 5500 pescadores el río está contaminado y hay solo una carpa y esa carpa no se puede comer pero compitan ustedes a través del nicho de trabajo con los yacimientos de empleo y el dinero semilla naturalizaron hasta ese extremo esos elementos esos factores no solamente son de América Latina sino que se dan en el conjunto del ámbito en el cual se fue desgajando se fue entre otras cosas rearticulando la dinámica de un estado cada vez más de control social o sea un estado cada vez más totalitario en el ámbito de la necesidad del control con un estado cada vez menos social en el ámbito de las políticas públicas y eso significó la articulación del concepto democracia de mercado no hay por tanto democracia política sino que la democracia política aparece gestionada en la democracia de mercado y eso cambió también la concepción de la política la política ya no es una alternativa en el ámbito de un proyecto ¿qué es la política? los que estudien ciencia política o afines ¿cómo se llama ahora? la gestión pública la nueva gestión pública esa reforma del estado es la nueva gestión pública ¿pero para qué es la nueva gestión pública? porque lo que hay que crear no es alternativa es más alternancia miren qué bonito es decir el espacio de la vida en el ámbito de lo real se configura también en un lenguaje que se hace propio desaparece la alternativa política desaparece cuando digo desaparece no quiere decir que no no estaríamos aquí quiero decir en el ámbito de la construcción del horizonte dominante y por tanto aparece la dinámica de la alternancia y el equilibrio democrático es la alternancia es decir ese péndulo que va y se mejor gestiona no hay por tanto posibilidad de un proyecto distinto el proyecto está contenido en el sistema por eso cuando ustedes proponen o alguien propone que usted es antisistémico es comunista ¿usted qué quiere? es decir el elemento de hay que ser responsable con el futuro o sea el tiempo que iniciaba o el tiempo que se articuló políticamente la dinámica de las alternativas era un tiempo donde el pasado el presente y el futuro en términos de se confrontaban futuro uno futuro dos futuro tres futuro cuatro en definitiva desde el presente salían las alternativas que se confrontaban o se enfrentaban lo cual significaba que el pasado que es no solamente la memoria histórica sino el elemento que permite retrotraernos siempre a la posibilidad de construir futuro ¿no? lo que nosotros reinterpretamos siempre no es el presente es el pasado en el ámbito político para la construcción de estrategia el pasado es fundamental porque es lo que siempre traemos a colación para poder interpretarlo sino ¿cómo poder interpretar hoy que las nuevas generaciones dicen que la constitución del 78 es una mierda? ¿por qué? porque su pasado no se confronta con su presente sin embargo para las generaciones que supuestamente hicimos la transición y todos ¡oh! no me toquen la constitución ¡oh! maravilla la constitución ustedes ¿qué es lo que hacen? traer el pasado para decir no aquí no hubo ruptura democrática fue una reforma pactada y bajo ese criterio tenemos que cuestionar la monarquía tenemos que cuestionar ¿qué es lo que están haciendo ustedes? trayendo el pasado al presente para construir y confrontar su futuro en ese ámbito de la lógica política es de donde están pero el neoliberalismo rompe con eso por eso el neoliberalismo no necesita ni pasado ni presente se construye sobre la base del presente para acercarlo al futuro desaparece la confrontación de alternativas lo que aparece es este ser presente y este es el futuro al que queremos llegar por eso no podemos salirnos del euro por eso no podemos pensar fuera de la OTAN por eso no podemos pensar nada ¿por qué? porque está todo pensado en el sistema y bajo ese criterio lo que nosotros hacemos es acercar el presente al futuro que ya está diseñado el futuro ya está hecho usted no piense está todo pensado está todo hecho usted lo que tiene que hacer es construir los códigos el neoliberalismo es más que una propuesta económica es una propuesta de construcción histórica de sujetos de un sujeto descafeinado que nosotros queramos pero postulado Roy no meta nunca la crítica en el argumento o sea la dinámica de entender esto implica que si nosotros queremos construir alternativas tenemos que hacer sabiendo esto pero no metiéndolo aquí sin embargo esto es lo que predomina por eso uno encuentra y dice el SOE no nosotros tenemos un compromiso y somos responsables y el PP dice lo mismo y un PD o lo que fuera ¿por qué? porque son responsables con el futuro y el futuro ya está diseñado entonces no cabe el elemento político de construcción de la alternativa porque la alternativa que genera cuando uno construye alternativas que se confrontan y por tanto se enfrentan en una misma línea crea incertidumbre y el neoliberalismo lo que hace es eliminar la incertidumbre lo que queremos es certezas vivir cómodamente instalado en ese mundo elimina por lo tanto el factor de incertidumbre y la incertidumbre es fundamentalmente el hecho político claro pero a nosotros no nos gustan las incertidumbres y seguramente en la lucha política ese es el problema ah, es que ¿qué es lo que pasa si ustedes plantean esto? ¡uh! ¿no? un ubarrón del futuro no lo vemos claro o sea hay que recuperar ese elemento de ciudadanía del hecho de la incertidumbre en términos del proyecto y eso en América Latina aparece curiosamente en 1994 el ejército zapatista de liberación nacional un lenguaje nuevo con una articulación distinta del concepto de la democracia y con una visión distinta del hecho del poder político con una diferencia ni había ganado un proyecto político ni había ganado elecciones es decir aparece desde abajo ¿cuándo? cuando evidentemente la lógica deslegitimadora de la acción política genera un movimiento distinto previo recuerden ustedes a todo lo que va a ser después el movimiento altermundista etcétera 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 ese concepto desde la democracia es mandar obedeciendo que la democracia es igualar desigualdades y no eliminarla los elementos que van a construir un lenguaje distinto esa lucha contra el neoliberalismo y en defensa de la humanidad aquellos factores que después van a ir construyendo proyectos y se definen bajo esa estrategia claro es evidente pero los zapatistas lo hicieron para México no para decir no en política no hay modelos hay procesos históricos no hay dos modelos iguales el neoliberalismo no es un modelo es un proceso histórico que se configura según los países en función de sus édites en función de sus clases dominantes en función de su dinámica de su fuerza aquí no se puede entender si no es a través de la incorporación de España a la OTAN los elementos del PSOE en el 86 pero también los elementos de lo que fue los congresos tanto del 60 y tanto por no poner y los otros congresos más dentro del propio Partido Comunista y los elementos de la Junta Democrática y la plataforma etc. esos elementos significan traer a colación ese campo por tanto el neoliberalismo hoy no se enfrenta a un problema de crisis hoy el liberalismo está en una segunda gran revolución esto ya lo controla controla hizo la reforma del Estado despolitizó desnacionalización quitó todos los aspectos políticos y sociales de las políticas públicas aumentaron las desigualdades ahora el neoliberalismo se enfrenta a un segundo punto que es lo que está consiguiendo los megaproyectos esa es la segunda gran revolución neoliberal la primera fue hacerse con el Estado hacerse con el dominio del control hegemónico en términos del discurso en términos de la propuesta y el segundo ahora es acelerarlo a través de los megaproyectos grandes corporaciones transnacionales aquí hay Estado cada vez más Estado por eso hay que tener diferencia entre la agenda que nos dicen que tenemos que discutir que son chorradas es decir vamos a discutir si pensamiento único si hay aquí dos personas que piensen iguales de dónde estamos hablando del pensamiento único si el primero que habla del pensamiento único es Estefanía y el que lo saca es el grupo Prisa los orígenes son los orígenes claro después nosotros ya nos podemos deconstruir apropiándonos dos no no o construimos nuestro lenguaje con nuestra lógica con nuestra alternativa aunque nos cueste y de a poco en ese ámbito o si no estamos perdidos porque estamos jugando en el campo del enemigo o sea estamos jugando donde ellos quieren que jugando y eso es lo que consiguió el neoliberalismo y eso es lo que ha hecho desarticular el sujeto político y hacernos pensar en dónde está el sujeto y estamos buscando el sujeto perdido bueno la clase obrera hoy es distinta desde luego pero siguen exigiendo clases yo lo veo ahí en algo que ha puesto y hay lucha de clases claro pero cómo tenemos que reivindicar eso que estamos mal si estamos volviendo a eso digo estamos mal en términos de que nos están ganando el segundo elemento de la gran revolución neoliberal ha sido los megaproyectos el plan Colombia por ejemplo en términos del plan Puebla-Panamá los elementos de las grandes multinacionales o transnacionales españolas en América Latina o de las transnacionales en España cuando hablamos de megaproyectos por ejemplo es la T4 o son las grandes torres son los elementos donde aparecen arquitectos ingenieros científicos grandes tipos de las organizaciones de publicidad o sea todos esos factores que se concluyen y se organizan claro y ahí aparece la producción de la soja y Monsanto aparecen los elementos de los proyectos en todo eso es el megaproyecto el control en ese ámbito y esa es la segunda gran revolución neoliberal que están haciendo hicieron la reforma generaron los espacios para crear el concepto de democracia de mercado y a partir de ahí ahora administrar y el que no que se vaya para afuera por eso no hay ningún problema en aplicar leyes antiterroristas en aplicar los elementos de problemas a la patria problemas a la nación pero eso no es de España es de todo el mundo en el ámbito de la aplicación del proyecto y eso es lo que el neoliberalismo ha podido hacer bajo el criterio de el totalitarismo invertido bajo ese criterio de diseño de futuro con esto a cabo bajo esa dinámica que es lo que hay un totalitarismo invertido ¿cuál era la característica del totalitarismo en el siglo XX? ustedes porque no lo vivieron es decir pero bien por ejemplo están viviendo este otro que es para jodido todavía porque uno cree que está más libre no está claro evidente puede uno comprar en los chinos o puede ir a comprar al corte inglesa según la capacidad económica que tenga eso es la democracia mercado yo exijo claro ustedes lo pueden ver en las universidades o sea yo en la universidad tengo estudiantes que me dicen yo vengo a clase yo pago yo exijo un cliente un cliente no un cliente un cliente concepto de cliente y consumidor es un elemento que está presente en todos los aspectos de la vida ¿no? o sea que eso es que nos han ganado esa batalla no digo la guerra esa batalla ¿qué es el totalitarismo invertido? es aquel que no necesita una figura de caudillo como líder capaz de generar un espacio de movilización política por eso la despolitización trae consigo desmovilización una concepción de la política fundamentalmente donde se le ha quitado la centralidad la política ya no tiene centralidad la política es mera cuestión de derecho técnico administrativo por eso la política se despolitiza pierde su capacidad de centralidad es lo que explica entre otras cosas la emergencia del 15M o de otros más otra cosa es ¿están de acuerdo o no? o sea no metamos las críticas del argumento ¿de acuerdo? es lo que explica ¿qué? desde abajo la articulación ¿de qué? de la delegitimación del hecho político no nos representan esto no es claro pero cuando uno va a las manifestaciones no nos representan yo veo gente del PSOE que está gritando no nos representan y digo coño ¿alguien se ha votado a un sacanero? y veo a alguien de un PD y digo coño tío pero si tú estás votando a la Rosarie ¿no? y después claro entonces joder ¿de qué me estás hablando? no no nos representan bien o sea ese criterio de lo que estamos hablando no solamente un factor de corrupción sino de deslegitimación en el hecho de la política como centralidad en el ámbito de lo que es la política y ese desequilibrio es lo que ha hecho posible que el neoliberalismo gane el desequilibrio entre que la política no tiene peso para el control de la economía eso es lo que ellos plantearon retomando al principio reforma del Estado ¿para qué? desregular quitar todos aquellos elementos que significaban todos en el ámbito de la relación entre lo político y lo económico dentro de la propia clase dominante entonces ese sector del capital financiero ha sido capaz de hacerse no solamente con el poder político sino destrozar la política del ámbito no de su perspectiva y eso lo que hace es evidentemente una sociedad donde el totalitarismo invertido no necesita de grandes movilizaciones Hitler tenía sus camisas negras o tenía su gestapo su SS si ustedes quieren también Mussolini tenía los mismos y Franco tenía las alanjes y las camisas azules y Pinochet también tenía la lógica del gremialismo es decir la movilización de la derecha hoy la derecha no necesita movilizar en ese ámbito como liderazgo puede tener tipos tan sombríos como Ansar o como Rajoy o como Zapateo o sea en el ámbito de la despolitización ¿por qué? porque son actores que construyen en la dinámica de una propuesta es decir no realizan ni construyen alternativas por eso los partidos pierden su función eso es el neoliberalismo o sea enunciar un problema para terminar no significa estar de acuerdo con él hemos enunciado el problema en el ámbito de hacia dónde vamos ¿qué elementos hay? bien hemos enunciado esa parte y no hemos enunciado la otra pero claro como yo suelo decir en una hora ustedes no pidan más ni yo tampoco puedo más porque evidentemente estamos en una dinámica de que estamos perdiendo la guerra en el ámbito de la apropiación de la teoría y ese es un grave problema creemos en los tertulianos en las venenas teóngan de la comunicación la tuerca esto lo otro programas paradas la política es un elemento distinto que se construye sobre la teoría en el ámbito del debate teórico si nosotros no tenemos herramientas no tenemos capacidad para convencer al compañero que está al lado y son esas herramientas las que nos tenemos que prevenir pero esa es la que el neoliberalismo nos ha quitado pero nos ha quitado del ámbito en que nosotros también hemos hecho desafección de la teoría la verdad es que la teoría te implica hace 30 años a mí me decían que era teórico y para mí era un honor ahora tú eres muy teórico tío es decir es un insulto me voy para la casa es como si te digan eres un populista joder tío ¿no? entonces la gente lo que quiere es lavar platos la coyuntura lo inmediato y eso también es parte de la agenda del propio neoliberalismo para poneros simplemente un ejemplo imagínense ustedes están en un río y de repente ve a un tipo que se está ahogando oye porque es el humanitario uno se tira al río lo salva no le hace la respiración artificial y cuando ya está ahí de repente ve otro que se está ahí otra vez al río a la cuarto ya uno está ponido ¿y por qué no levantamos la cabeza y vemos quién es el cabrón que está tirando a los tipos desde arriba ese es el problema ese es el problema yo no digo que no haya que salvar esa vida pero evidentemente si no levantamos la vista y vemos dónde está el problema es totalmente imposible no llegar a transformar nada vamos a estar continuamente salvando gente mientras el otro ah, ah, a veces ustedes sigan y tienen todo lo otro construido por eso en Chile hoy se puede hablar en este sentido y por eso la concertación en el caso de Chile para que ustedes lo vean si se cae Chile se cae todo porque es el ejemplo que todavía queda pero Chile ya se cayó hace mucho tiempo el problema está en que es necesario mantenerlo en términos de ese imaginario y en ese imaginario ustedes pueden ver ese tipo de discurso toda la concertación dijo estamos contentos de haber perdido ¿por qué? porque se produce la alternancia en México cuando gana Fox en el año 2000 todo el mundo contento porque se fue al PRI y uno dice oye, tío es que hay que tener cojones o sea, se va al PRI pero llegan otros peores sí, pero son otros tío, que se van a quitar los pocos y nada, carías no importa estoy alto de 70 años del PRI le digo, vale tío no importa ¿no? claro nos damos cuenta o sea, en ese ámbito el problema es en vez de haber votado en su momento a López Obrador o a Cárdenas en fin no era santo de devoción yo estaba de los que no pero en definitiva si ustedes quieren y quieren hacer una ruptura voten ustedes por lo que supuestamente es la izquierda supuestamente armónicamente considerado el PRD no voten ustedes o sea, se va al PSOE y ustedes a quiénes van a votar yo al PP digo, coño tío tienes a Izquierda Unida no, pero es que eso no lo voto la alternancia va por el PP ah, ya vale pues tío vota PP ¿por qué? porque eso elimina incertidumbres da la certeza de la gestión en eso el neoliberalismo está funcionando porque el neoliberalismo es ni más ni menos que una parte de un proyecto político del capitalismo y el capitalismo es un orden histórico y tenemos que recuperar la dinámica de que es un orden político y histórico no económico y yo creo que esa es la gran disyuntiva que tenemos hoy no me da tiempo hablar de América Latina de los proyectos hay sí y con esto concluyo hay sí un elemento nuevo que son los tres proyectos constitucionales distintos que es lo que cambia en América Latina es la refundación del orden es decir una nueva visión de la constitución que son tres países Venezuela Ecuador y Bolivia que sí han construido una refundación en el ámbito constituyente es decir han construido una nación distinta con un proyecto de pueblo distinto y por tanto de lo que llaman el buen vivir en la ciudadanía plena el concepto de los derechos de la naturaleza el concepto de los derechos del ciudadano el concepto de aquellos derechos que hasta ese momento estaban negados y se daban en esos tres países el propio concepto de la democracia participativa en el caso de Venezuela que yo puedo estar de acuerdo o no con ese concepto pero que identifica en definitiva el elemento clave de una gran transformación y eso es posible entre otras cosas porque aparece un factor que en estas tres constituciones es clave no está ninguna reforma constitucional por eso son proyectos constituyentes son anticapitalistas y eso es un elemento de las luchas políticas democráticas en América Latina no solamente han sido nacionalistas antiimperialistas y democráticas sino han sido también anticapitalistas y ese elemento anticapitalista es lo que define esos proyectos por eso por ejemplo en el caso de Bolivia no se acepta la república no se nos dice bueno nosotros somos republicanos sí aquí somos republicanos porque la segunda república es lo que fue hizo lo que hizo bien de acuerdo pero la república en Bolivia excluyó al 60% ¿no? de la población étnica entonces ¿cómo se denomina hoy el estado boliviano? estado plurinacional y multiénico no es república por ese concepto de traer al presente la historia pasada no reivindican la república porque la república fue excluyente por eso hay procesos el elemento de construcción del bien común los factores de la reconstrucción de esos elementos es lo que determina por qué en América Latina hoy esos tres países ni siquiera Brasil porque Brasil tiene la constitución neoliberal ni siquiera Argentina porque tiene la constitución neoliberal ni siquiera Uruguay con todo lo que uno quiera de defender de su presidente de la amistad de lo que ustedes quieran pero estamos hablando en términos teóricos todas esas son constituciones neoliberales articuladas en la década del 80 para la reforma del estado en lo que era la ruptura del concepto de estado social del bienestar y todos los países se articularon en esa dinámica y a partir de ahí cuando ustedes quieran pues hablamos debatimos discutimos o lo que fuera yo les agradezco enormemente la atención y lamento que tengamos tan poco tiempo pero también es cierto que uno no puede pretender ser omnipotente ni omnipresente e intentar explicar todo yo les si ustedes quieren yo les doy después bibliografía datos elementos lo que ustedes quieran donde hay hay un texto que yo si se los recomiendo yo creo que es el mejor texto que se ha publicado aparte del carpolán si ustedes quieren saber lo que es el neoliberalismo la gran transformación no hay otro vale o sea no se lean ni a Petra ni se lean a Choc con todo mi respeto bueno hay una diferencia entre Choc y Petra bien quiero decir no se lean la vulgarización de las cosas leanse ustedes a Carpolangi ese es el mejor texto para entender el neoliberalismo un texto de la década de los 50 y este otro que se publicó en Venezuela que es de Teotónio dos Santos del terror a la esperanza auge y decadencia del neoliberalismo aquí tienen toda la historia contemporánea del neoliberalismo o sea que como habitualmente yo sé que por aquí hay gente que va a Venezuela se los pueden pedir Teotónio dos Santos del terror a la esperanza auge y decadencia del neoliberalismo pero aquí no se consigue no yo creo que no se consigue yo lo que puedo hacer es dejárselo a alguien para hacer lo que no se debe hacer fotocopio no pero no bueno yo quería hacer una pregunta que yo supongo que está de acuerdo con la representación que voy a hacer hay gente que plantea que la crisis económica estaba planteando una cierta como crisis ideológica del capitalismo hay gente que lo plantea yo no estoy de acuerdo yo creo que precisamente ahora estamos viendo una ofensiva ideológica del neoliberalismo muy fuerte sobre la vez que no nos damos cuenta porque igual no viene desde los grandes otros del poder y sin embargo si se plantea incluso dentro de lo que es el movimiento de los indignados digamos incluso dentro de las protestas más directas sobre las consecuencias de la crisis estamos viendo mucho ese discurso del sistema del neoliberalismo que usted ha estado planteando en la charla como por ejemplo la frase de las culpas de los políticos o sea estamos viendo como se está planteando que la culpa de la crisis no es culpa de un sistema económico no es culpa de una forma de organizar las cosas sino que es culpa de algunos gestores que han llevado mal algo que si lo hubieran llevado unos técnicos hubiera sido mucho mejor o sea la idea de que la economía es como una cuestión técnica que no es una cuestión política y todo lo que sea lo político se ve como algo completamente negativo y eso se ve claramente por ejemplo en como nos han enseñado en la escuela sobre cómo fue la globalización la gente plantea que la globalización fue casi una especie de consecuencia lógica del desarrollo tecnológico o sea se descubrió internet ordenadores teléfonos móviles y apareció el línea de mercado mundial es casi la imaginaria colectiva que suele tener cuando eso evidentemente tiene un desafondo político mucho más fuerte y vemos como precisamente dentro de ese discurso del sobran político se esconde ese de que hay que adelgazar el Estado o sea dentro de ese discurso del sobran político que muchas veces viene el argumento de lo indignado o de la protesta lo que se está reproduciendo es ese discurso de ese tema de vamos a adelgazar el Estado y por ejemplo se ven propuestas concretas como hay que eliminar las comunidades autónomas o sea se da el caso de que coinciden ciertas propuestas y el argumento indignado con propuestas del PP el PP dice bueno la gente tiene razón los sobran políticos así que vamos a reducir el número de diputados así que vamos a eliminar sobre todo los diputados o directamente vamos a eliminar las comunidades autónomas y cuando no nos damos cuenta de que las comunidades autónomas son precisamente las que mantienen la mayor parte de la política social y que desmontar las comunidades autónomas suponen también desmontar el Estado de bienestar en gran parte entonces yo creo que es fundamental que desde desde las filas comunistas volvamos a poner en valor lo que supone la política precisamente ahora cuando se está desprestigiando tanto lo que supone la política creo que tenemos que hacer un contradiscurso y volver a poner en valor precisamente eso que la política no son los políticos del régimen sino la política como lo que es la toma de decisiones colectivas para los ámbitos públicos y colectivos entonces yo quería preguntarle si usted entiende que actualmente vivimos una crisis ideológica del liberalismo o si por el contrario estamos viviendo una ofensiva bastante fuerte que está calando incluso dentro de los movimientos contestatarios a las consecuencias de la crisis bueno yo diría que ni crisis ni ofensiva es decir diciendo todo lo contrario por dos motivos es decir yo creo que lo que hay es que uno tiene que entender que un orden político es un orden también que se produce y se reproduce o sea en el ámbito de que produce su conocimiento para ponerlo en términos específicos hoy siete de cada diez conceptos que estamos utilizando en el ámbito de las ciencias sociales se producen en los centros de conocimiento de los Estados Unidos es decir en el ámbito de conceptos como gobernabilidad gobernanza es decir todos estos conceptos aparecen ligados desde la década de los setenta lo que es una fábrica de conceptos en términos de fábrica de conocimiento por eso la hegemonía del pensamiento implica también una visualización en ese criterio por tanto yo no hablaría de una ofensiva o bien de una crisis yo lo que hablaría es que evidentemente el orden dominante entendido en términos del capitalismo requiere tener un discurso simbólico en el ámbito que le permita entre otras cosas socializar a la gente que es donde nos socializamos o sea que no es el caso tuyo o mío desde el punto de vista personal como yo lo entiendo sino de cómo se hacen las cosas y desde ese punto de vista yo diría claro hay una pérdida de centralidad en la política claro evidente pero por qué porque a partir de la década de los setenta en lo que yo señalé hay un proceso de despolitización cuando uno despolitiza ¿qué es lo que está generando? pérdida de ciudadanía y restándole también centralidad a la política pero eso es parte de un elemento de construcción de conocimiento claro por eso uno se puede encontrar en los movimientos contestatarios que pueden tener un peligro no no me refiero al quince y lo bueno que también que está internamente dentro de ello la desafección a la política puede llevar también a un cuestionamiento del propio hecho de que la democracia no ha generado nada nuevo ni nada bueno en ese ámbito y puede generar entre otras cosas bienvenido el cuarto rey sin necesidad de gestapo y sin necesidad tampoco no de las vásticas y ya no me refiero al pan germanismo sino que estoy evidentemente refiriéndome a ese criterio de control ideológico pero no ideológico sino de como visión del mundo sea de símbolo del imaginario o sea cuando uno habla de que hay que hoy el sesenta o el setenta por ciento de la gente en este país considera que los políticos son el problema uno se tiene que preguntar cómo y por qué se ha llegado a eso es decir por una parte tenemos la pérdida de centralidad de la política y eso es un proyecto lentamente construido y edificado que lleva más de treinta años el resultado es entre otros la desafección de la política el criterio de la articulación de los tecnócratas y en ese sentido también entender que la política más que los políticos porque el problema en la política no tiene un sentido regulador en la condición social esa es la pregunta no el hecho de que si haya gente que esté en contra que sea partidista o apolítica sino que la política ha perdido la capacidad de construcción del hecho social desde el punto de vista del proyecto y eso sí es un elemento elaborado o sea es algo que tú que está en la agenda leanse ustedes la trilateral el proyecto de la trilateral 1975 para Europa entre Crociers la sociedad burocrática es el proceso de despolitización y el proceso de despolitización eso la política no tiene efecto ¿por qué? porque es el mercado el que sustituye la política pero para que el mercado sustituya la política el mercado se tiene que hacer democrático o sea tiene que crearse un concepto nuevo la democracia de mercado o sea que la democracia deje de ser un hecho político constructor en definitiva ¿qué es la democracia? una práctica política y plural de control de ejercicio del poder desde el deber ser del poder o sea por lo tanto hay una relación entre lo que se dice y lo que se hace eso es la democracia una práctica plural de control y de ejercicio del poder eso es la definición de democracia ni es un procedimiento ni es una regla ni es un juego es una práctica política bien si la democracia es eso hoy podemos decir que capitalismo y democracia no van juntos porque el capitalismo no necesita de un control de su poder de un poder en términos globales como forma de dominación se tiene que deshacer de la democracia política y para deshacerse de la democracia política tiene que agarrar la democracia y ponerla en otro lugar porque no puede decir no somos demócratas somos demócratas democracia y mercados pero la política la tiene que tirar al tarro a la basura desde ese punto de vista es de donde se construye teniendo en cuenta clara eso sabemos cuál es nuestro enemigo o sea mi enemigo no es el tipo del 15M ahora que el 15M o ese movimiento u otros de indignados tengan en su seno el elemento de poder articular un discurso fundamentalmente totalitario evidentemente pero eso lo ve la propia gente y eso lo vemos nosotros ahí te encuentras tú con Teo que dice soy apolítico digo coño no entiendo nada pero eso no hace falta ir al 15M y con esto concluyo la respuesta es decir que yo tengo alumnos en quinto curso de la facultad de ciencias políticas y sociología que me dicen que son apolíticos y yo le digo oiga perdón me querrá usted decir apartidista ah coño no había caído en eso o sea entre otras cosas el orden social se fundamenta en el criterio de la ignorancia por decir del control político por eso ni crisis ni en ese sentido tampoco digamos dinámica de si ustedes quieren no de articulación yo creo que no podemos sustancializar la discusión estoy de acuerdo contigo en el elemento de que el poder político solamente se puede establecer a través de la construcción del imaginario o sea si no ¿cómo va a funcionar? o sea no puede funcionar entonces no es que hay un ataque no ha hecho lo que ha querido el problema está en nuestra parte para ponerlo en términos objetivos ¿no? no de objetividad objetivo el capital ha tenido una crisis y la ha solucionado y el trabajo tiene un problema y estamos jodidos el trabajo es la relación del capitalismo o sea el capital ha solucionado su crisis ¿dónde está la crisis del capitalismo? ¿quién habla de crisis del capitalismo? coño cada vez hay menos ricos cada vez hay más concentración de la riqueza sí evidente pero si es que a eso se tiende entonces no meta la crítica en el argumento no le pidas peras al horno no digo que tú se lo estés pidiendo es decir eso es lo que hay ahora yo tengo que entender eso para poder luchar mi problema está aquí en la lógica del trabajo en la articulación de cómo construimos una alternativa el capital ha solucionado su crisis hace mucho tiempo ¿cree usted que le interesa que hayan 5 millones de parados 6 millones de parados 10 millones de gente suicidándose matándose gente se la suda el capitalismo nunca ha sido un orden integrador el capitalismo nunca ha sido un orden que articule la democracia como una forma de articulación política es la libertad pero la libertad individual claro y eso es otra cosa distinta pero claro es decir nosotros tenemos que separar las agendas capitalismo y democracia no van juntos y si nosotros no empezamos a decirlo claramente es que es que la democracia capitalista ¿qué coño de democracia capitalista? la libertad capitalista ni Hughes ni Hobbes ni Keynes ni Adam Smith ni David Ricardo ni Lowe ni Montesquieu ni Rousseau creían en la democracia creían en la libertad de la libertad claro el problema es que nos han ganado la batalla teórica por eso digo es tan importante la batalla teórica entre ustedes que son cuadros si estuviéramos hablando en un meeting estaríamos en otra esto no es un meeting académico no es un meeting político es decir estamos intentando reconstruir muy buena la pregunta por ese lado pero hay que entenderlo que el capitalismo ha solucionado su crisis la crisis la tengo yo pero pregúntenme si Bill Gates tiene crisis o el dueño del corte inglés tiene crisis o Botín tiene crisis con venderle el banco que ya no es español sino tiene la corona británica es suficiente lo que pasa es que se han invisibilizado muchos hechos y nosotros jugamos con la invisibilización entonces discutimos en la dinámica que ellos quieren ofensiva o crisis no y una de las dos el capitalismo necesita reproducirse ¿cómo se reproduce? uno de los campos ¿cuál es? el ideológico y siempre lo vamos a tener ahí nos guste o no por eso hicieron el plan Bologna ¿no? claro recuerden ustedes que el plan Bologna está articulado curiosamente en el proyecto 2015 y 2020 para España por el que fuera ministro de educación chileno José Joaquín Pruner hostia aquí hay estudiantes que han estado luchando contra el plan Bologna ¿no? ¿sí o no? ¿sabían eso? vale pues ese es el problema es decir si desconocemos los elementos sobre los cuales ah señor como José Joaquín Pruner que hizo un currículum en el que dice que era sociólogo y además doctor en sociología por la universidad de Oxford y no lo tenía tenía solamente el título de bachiller y ese es el que nos está planteando ¿no? conocimiento etcétera etcétera eso que lo podríamos sacarlo lo sacamos ¿no? para que te des cuenta es decir yo creo que son discusiones distintas ¿vale? cortenme si me enrollo mucho ¿vale? bueno tengo ahí varias cuestiones algunas de las hemos citado pero bueno así para para el debate que algunas las hemos comentado las hemos comentado a la señora Pizarra pero bueno quiero recascarlas porque me parece muy importante y bueno empezando un poco por el final de lo último que has dicho Botín y y Acerrar y cualquier gran empresario está en crisis porque la crisis es un elemento objetivo es decir cada vez son más ricos sí pero como tú mismo dijiste aunque yo creo que lo dijiste más en términos ideológicos el capitalismo necesita producir y reproducir un ciclo de acumulación y a día de hoy todavía no es capaz de de entrar en un nuevo ciclo un nuevo ciclo de una nueva fase de acumulación por eso está en crisis puede seguir teniendo beneficios pero otra cosa diferente es que no que no esté en crisis que es un hecho objetivo y el dato es como que es interesante para lo que voy a decir a continuación comentabas un poco que bueno que los think tanks del pensamiento para el desarrollo del neoliberalismo en los últimos 20-30 años han conseguido pues desarrollar un conjunto de ideas que han calado y que eso se ha desarrollado y eso da un poco la idea de entender como si eso fuera la puesta en práctica de las ideas brillantes que unos hombres tienen en un momento dado y yo creo que eso responde a una cuestión que es muy importante y es una necesidad objetiva del capitalismo por la propia caída tendencial de la tasa de ganancia de volver un poco a sus orígenes en un momento dado el capitalismo tras la segunda guerra mundial se construye como tú dijiste un nuevo un nuevo elemento y sobre todo en ese momento estamos en un momento en el que por una parte se está construyendo en un tercio de la humanidad con el socialismo con lo cual el capitalismo está en un momento en el que tiene que que contener una transobrera muy avanzada en sus países es un momento en el que también las políticas para la reconstrucción en la posterga permiten un ciclo de acumulación capitalista muy fuerte y esos excedentes que generan unidos a la necesidad de contener al bloque socialista son los que permiten el desarrollo del queimensionismo de las políticas queimensionistas y de lo que se viene a llamar el estado de bienestar con esto que quiero decir que en un momento dado eso por las necesidades de la caída presencial de la casa de ganancia junto con que la fortaleza del modelo que se contrapone al capitalismo va disminuyendo hace que el capitalismo ya no necesite ese elemento que no es natural que es el queimensionismo y vuelve intenta volver no de la misma manera lógicamente porque las cosas no vuelven a ser lo mismo a sus orígenes no a su esencia por eso muchas veces confundimos y no digo que tú lo hayas dicho pero creo que es necesario destacarlo que la lucha contra el neoliberalismo en el neoliberalismo es un proceso bueno pues un modelo un modelo de gestión como el queramos llamar pero es un elemento consustancial al capitalismo no es algo diferente no entonces es como cuando últimamente que está muy de moda no en la realidad que hay un capitalismo malo que es el de los bancos y un capitalismo bueno o sea no y otro modelo productivo que es el de la economía productiva y eso también lo que esconde es que como si dijéramos o sea el capital bancario es el bueno y el capital industrial es el malo entonces para no jugar con los términos del enemigo es fundamental tenerlo todo claro después una cosa que tenía que apuntar o que luego sí que lo comentaste pues es eso el tema de que el Estado es cierto que cada vez es más fuerte otra cosa es que no participe de forma asistencial como lo estaba haciendo o redistribuyendo renta como lo hizo en los años pues eso hasta hace muy poco pero el Estado como tal es un órgano de dominación y un facilitador económico facilitador económico para el desarrollo de la de la acumulación de los de los monopolios ¿no? y bueno el decía este régimen que el liberalismo había cambiado el régimen político quizás ha cambiado ciertas matices de la forma de dominación de la forma de gobierno pero no la forma del Estado porque la forma del Estado sigue siendo el Estado el Estado capitalista es el mismo lo que pasa que se camufla y también vuelve un poco a recuperar esa idea del Estado como algo por encima de las clases y lo que hay que hacer es adelgazar el Estado y dejar hacer al mercado que el Estado es un elemento un elemento negro ¿no? y también es otro elemento que han conseguido que han conseguido ganarnos en esa batalla después el tema bueno hablabas también en el elemento ideológico de utilizar a las propias víctimas del sistema de popularizarlas de que el Estado regulariza que el Estado natural y eso vuelve a lo de antes ¿no? que es recuperar el terreno perdido es decir a las ideas originales y ya termino que no quiero tampoco mucho más de lo que estoy haciendo a las ideas originales que tenía la profesión en su momento ¿no? presentar el capitalismo como el Estado natural de las cosas y no es un elemento que surja nuevo sino que lo que hace es adaptarse de una forma mucho más mejorada o por eso por más sofisticada y también esto tiene que ver todo el tema de de que ahora ya no articulen como no necesiten tanto la democracia burguesa formal que tenían hace anteriormente porque ya no estamos y ya no quiere construir esa ciudadanía que en un momento dado sí construía porque ese momento dado donde lo hace es un momento en el que estamos en los orígenes o en las consolidaciones en muchos países pero aunque es el capitalismo con una burguesía que todavía tiene ciertos elementos progresistas y estos elementos evolucionarios y ahora ya no estamos en ese momento ahora estamos en el momento de la fase última del capitalismo con un capitalismo senil y destinado a desaparecer y por eso hace todos estos elementos después dos últimas cuestiones el tema de un poco de bueno de la proyectos exportación monografía al final esto lo que nos viene a resumir un poco todo es lo que los marxistas yo creo que aquí lo tendremos que tener obviamente compartido y con lo que decías antes también de recuperar este lénin de loco o al final esto si leemos a Lenin con los martíces de estamos hablando de monopolios de exportación de capital de configuración de la oligarquía financiera y eso exportación de capitales rivalidad de parto de mercados es un poco en esencia lo que comentabas cuando hablabas pues eso de la guerra de Yugoslavia de un sinfín de cosas que tampoco me voy a explicar para ir terminando y por último sí que me gustaría mandizar una cosa es el tema de que se han dado por excesos constituyentes en América Latina en esos tres países y son procesos de avance son procesos progresistas democráticos que van rompiendo las relaciones objetivas que el imperialismo había creado o pretenden poco a poco hacerlo con la oligarquía nacional de esos países progresistas y demás y han roto en cierta medida con el neoliberalismo no del todo pero lo que no son procesos anticapitalistas porque no han sustituido las relaciones de producción capitalistas lo que están haciendo es matizándolas y veremos el más avanzado de Venezuela pero todavía no están construyendo unas relaciones económicas, sociales y políticas del orden que tiene que venir a sustituir al capitalismo que es el socialismo yo voy a empezar por lo último yo no me atrevería a lo mejor por criterio justamente de articulación de lo que son los proyectos políticos el pedirle a un país que va a 80 kilómetros por hora mientras nosotros vamos a 10 que haga las cosas que nosotros no hemos hecho me explico transformar políticamente un país en términos de articulación si aquí vamos a suponer mañana gana una coalición izquierda con un proyecto refundacional en términos constitucionales tendrá que hacerlo en el país que tenemos es decir de la noche a la mañana no se van a transformar todos en revolucionarios socialistas articulados a la necesidad de la transformación del proceso productivo a través de la dictadura proletaria es decir vamos a tener a la misma gente que el día vamos a suponer 2 de noviembre del 2012 estaba viviendo la dinámica del PP a lo que lo que pasó fundamentalmente si ustedes quieren en Venezuela es decir cuando ganó la coalición de la quinta república se planteó un proceso constituyente pero evidentemente ustedes que creen que la cuestión es la varita mágica los procesos sociales duran años el capitalismo lleva 500 años 500 años articulados y yo llevo escuchando desde que tenía razón política que el capitalismo estaba en crisis terminal desde la década de los 60 y todavía estoy esperando medio siglo después que el capitalismo terminal en su crisis estructural desaparece por lo tanto los elementos digamos de esos criterios creo que están al margen del hecho político o sea las transformaciones son anticapitalistas no porque simplemente lo digan sino porque transforman las relaciones de producción porque cambian las dinámicas políticas de las fuerzas que están en el poder porque quienes definen son los sectores populares porque quienes articulan el ámbito político son otros sectores con otros proyectos y con otras dimensiones ahora a partir de ahí si yo lo quiero plantear con un manual no sé si el manual coincide es decir no sé si el manual de la Marta Hapneke coincide con señalar el proceso venezolano como un proceso socialista y anticapitalista pero la definición anticapitalista deviene entre otras cosas de la ruptura del orden político del proceso de acumulación que es lo que define hacia dónde se tiende si es capitalismo o si no y es evidente que es un proceso lento es lo mismo que pasa en Cuba en Cuba tenemos un proceso que evidentemente a partir del 59 se ha ido construyendo muy lentamente con sus pros y con sus contras con sus bloqueos con sus cosas buenas y sus cosas malas bien eso quiere decir que el socialismo en su construcción como proyecto cuenta con la gente la gente no cambia de la noche a la mañana ese concepto del che para ponerlo porque estamos aquí del hombre nuevo en la construcción de la conciencia social no se crea de la noche a la mañana aquí no nos gusta ser demócratas la democracia implica entre otras cosas coacción no podemos hacer lo que se quiere en democracia significa por tanto articulación elementos y eso es una construcción lenta pausada que no se gana con un gobierno que no es ganar unas elecciones y solamente hacer una constitución pero la constitución posibilita un cambio en el ámbito de las dinámicas productivas que es lo que pasa en Venezuela y es lo que pasa en Ecuador y es lo que pasa en Bolivia yo creo vamos a decir yo no me atrevería a plantear que no es entre otras cosas o hacia dónde van o cómo van porque los procesos históricos de Venezuela implica conocer la historia de Venezuela y muy mucho para entender lo que hoy se puede entender en esa dinámica por eso ellos ya no hablan por ejemplo de socialismo del siglo XXI sino de la transformación del socialismo democrático que es lo que obviamente está presente pero ahora no se trata perdona no se trata quiero decir no se trata y quiero que quede claro no se trata de pensar como Royman sino de pensar ustedes entiendan que en una hora yo he cometido muchos errores de bulto que evidentemente no es que estén exprofesos pero evidentemente hay muchas cosas que dejé de decir porque las subentendí y otras que evidentemente no se puede no se puede por el tiempo si he cometido esos errores les pido disculpas porque evidentemente estoy sometido a ese nivel de crítica ahora con respecto a la acumulación de capital ni Estados Unidos ni Francia ni Alemania ni Gran Bretaña ni los grandes centros hegemónicos del poder que hoy podríamos definir como capitalistas tienen crisis de acumulación de capital si usted ve las cifras desde 1987 hasta el 2010 el crecimiento del proceso de acumulación del capital es permanente ese es el dato ahora si usted quiere hablar de que hay crisis de acumulación de capital es otra cosa los grandes centros hegemónicos no han tenido crisis de capital si usted me quiere decir por el contrario que esa acumulación de capital no significa una redistribución en el ámbito de lo que significan las clases sociales porque las desigualdades que se han generado han quitado poder a las clases populares y el proceso de concentración del ingreso ha implicado un proceso de proletarización creciente en el ámbito de lo que planteaba Marx es cierto hay un proceso evidente de proletarización creciente y lo vivimos aquí es decir en ese ámbito pero no hay crisis de acumulación de capital el capital no tiene crisis de acumulación ni siquiera de producción porque el capital no produce para todos y ese es el gran error el capital el capitalismo inclusivo como el evento que iniciamos fue un momento histórico del capitalismo entre 1945 para ponerlo en ese término y 1975 si ustedes quieren el capitalismo siempre ha sido excluyente concentrador represivo y antidemocrático por definición ahora no se trata vean ustedes la historia o sea no se trata yo a ver yo no vendo biblias o sea no se trata de convencerlos en ese ámbito sino de plantear la reflexión el hecho del capitalismo como tal desde siempre mantiene por ser un hecho histórico un orden de crisis nosotros estamos en crisis ustedes no tienen constipado ustedes no tienen enfermedades bien es evidente que el elemento de esa dinámica genera que el propio orden político del capitalismo como hecho histórico se esté mutando evolucionando y generando lo que pasa es que hay un elemento histórico que está presente en nuestra conciencia intentar entender perdón intentar interpretar los tiempos históricos con los tiempos de vida nuestro y eso siempre ha sido un gran error en el ámbito de la izquierda entender que el ámbito del socialismo tiene que ser cuando yo viva entre mis 40 y 60 años útil es cuando no tenga el Alzheimer para que lo vea y los tiempos históricos no son así el capitalismo lleva 500 años formulándose desde lo que significó fundamentalmente el descubrimiento de América o el capitalismo colonial para ponerlo así y esclavista a partir del siglo XVI hasta el siglo XXI y llevo escuchando que la crisis del capitalismo venía desde los 60 de la misma manera que llevo escuchando de los países en vías de desarrollo sobre que los países en vías de desarrollo cuando yo nací no los países de América Latina eran países en vías de desarrollo y todavía lo siguen siendo y no han terminado aquí está pasando algo no es que es lo que pasa por tanto yo diría que en ese sentido y el capitalismo nunca ha sido un sistema inclusivo el capitalismo no es un orden político incluyente es un orden de dominación que se fundamenta en la explotación eso es lo que descubre Marx la importancia de Marx no es el descubrimiento de la mercancía en su forma de valor de uso y valor de cambio en el equivalente general que se reproduce sobre la hoja del proceso de acumulación de capital el criterio es las relaciones sociales de explotación el elemento clave que va a definir la apropiación del plus trabajo en el ámbito de la explotación eso es lo que cambia sustancialmente la dinámica de entender el capitalismo y un orden que en explotación no puede ser democrático ni democrático ni representativo otra cosa es que genere sus propias instituciones para hacer viable esa explotación en la dinámica del contrato social desde el punto de vista de lo que significa fundamentalmente el constitucionalismo y es otra cosa distinta capitalismo y explotación van juntos por eso no puede haber democracia pero sin embargo comparten con el socialismo un hecho el socialismo es también igual que el capitalismo un orden de dominación es un orden coactivo y si nosotros no lo aceptamos en ese elemento implica un mito el capitalismo no es una utopía es un mito y el socialismo tampoco es una utopía es un mito porque construye sujetos históricos construye voluntades y por tanto construye potencia de actos eso es lo que define el socialismo un mito por tanto a partir de ahí construye sujetos no hay ningún sujeto que no se articule a través de un mito constituyente y eso es lo que en definitiva es el socialismo y es el capitalismo por eso el capitalismo necesita oprimir necesita reprimir necesita por tanto articular esa dinámica y el socialismo es eso y no nos queda más remedio por tanto siempre hay refundación del capitalismo yo no he intentado y si ese fue mi criterio o sea si eso es como se entendió no es lo que quise decir neoliberalismo no es algo distinto al capitalismo el neoliberalismo forma parte de una lógica de reproducción de las relaciones de explotación capitalista es otra forma pero ni siquiera es nueva porque está articulada en la dinámica fundamentalmente en el siglo XIX el liberalismo político y el liberalismo económico se juntan a mediados del siglo XX pero hay que entender y eso creo que estaríamos de acuerdo que no hay ningún orden político que lo que pretenda es porque uno diga que está agotado se vaya para la casa o sea ustedes díganle a los capitalistas oye tío el planeta se está jodiendo la extinción de las especies va para atrás ustedes no pueden seguir así pues muy bien tío díganle que ustedes quieren el poder lo tengo yo o sea es que el problema del capitalismo es una lógica de poder político por eso el capital es una relación social es una forma de dominación y como tal se ha construido por eso hay que tener mucho cuidado en esa dinámica progresistas solamente pueden ser los liberales el concepto de progreso no es un concepto de la izquierda pero fíjense ustedes cuando nosotros hablamos de gobierno progresista el progreso es una idea liberal no es una idea por eso Marx nunca creyó en la idea de progreso ni tampoco Darwin nunca nos creyó en un principio sobre todo en los escritos no de India pero cuando se planteó los cambios en términos de Irlanda cambió absolutamente la dimensión no creían en progreso porque el progreso en definitiva es una visión lineal que no tiene concepción ética y él decía el socialismo tiene un elemento cultural ético de construcción contra la explotación por eso el proyecto socialista el proyecto socialista entendió en términos de modo producción el proyecto de transformación en términos de que lo que hace es un proyecto cultural ¿qué era lo que definían los proyectos comunistas? proyecto de cultura ¿no? cultura en términos de construcción del sujeto ¿o no? eso es lo que nosotros defendimos ¿qué nos quitó el neoliberalismo? el hecho de lo que tú señalabas que la izquierda y la derecha son lo mismo o sea que hay corruptos en uno y en otro y por tanto da exactamente igual o sea lo que hizo fue invalidar el elemento que era propio del socialismo en su construcción política el hecho de la condición humana el hecho de que no podía formar parte del socialismo aquellos que debían aquellos que eran borrachos aquellos que les pegaban a sus mujeres y por eso se crearon las casas del pueblo y por eso se educaba y por eso había esos elementos transformadores que eran los elementos que transformaban ¿qué? la condición social la condición social del trabajador por eso en definitiva el socialismo es superior al capitalismo es superior al capitalismo porque tiene la condición humana cosa que el capitalismo no lo hace capitalismo es ese sistema de explotación capitalismo le interesa a un comino que haya en 40 o 50 o 60 millones de explotados o mil millones los va a poder controlar igual le digo dígame un solo un solo proyecto del capitalismo un solo proyecto del capitalismo ya que le estamos pidiendo a Venezuela o a sé que he aprovechado la pregunta para esto es decir dígame usted un solo un solo principio del capitalismo que en 500 años haya cumplido uno solo que en 500 años el capitalismo haya cumplido en su lógica de las constituyentes o en su lógica política o económica un solo principio que el capitalismo diga que es suyo que lo haya llevado a la práctica dígame uno solo y le estamos pidiendo a un gobierno que lleva 10 años que ya sea socialista o sea me explico no quiero entrar en debate en discusión porque sé que es muy amplio lo que yo quiero es no pensar como Royman no sé no pensar como Royman sino pensar abrir el debate y la discusión vale o sea no entrar en esa dinámica que yo sé que es muy rica pero que impide otras cosas sobre todo porque tenemos poco tiempo yo sé que la reflexión y el debate genera esto pero fíjense ustedes díganme un solo principio del capitalismo que se haya cumplido en 500 años uno solo educación salud trabajo vivienda es decir díganme uno solo y sin embargo le estamos pidiendo a Cuba o le estamos pidiendo a Venezuela e incluso afirmamos que no sabemos si vamos para el socialismo habría que preguntárselo a los venezolanos o a los bolivianos pero eso lo discutimos ahí afuera si quieres en el buen sentido de la palabra yo no voy a entender mucho porque si suelto otro rollo no creo que lo avanzásemos aquí pero bueno simplemente voy a hacer una pregunta que por ejemplo si tenemos en cuenta las condiciones no de materiales sino subjetivas en el contexto de la objeción de la movilidad la pregunta que yo quería hacerle era como como construimos esa alternativa política dentro de de este final que como luchamos contra esa dominación de lenguaje de los contextos que hace el neoliberalismo en nuestra sociedad vale mira muy simple el neoliberalismo cuando empezó su construcción desde el 46 no fueron ni 25 los que empezaron a proyectarlo no estoy hablando de la teoría conspiradora de la historia ni de que el problema elitista estoy hablando de que no hay ninguna revolución no hay ningún proceso político que no se haya construido sobre la base de un proyecto previo es decir si no tenemos programa y no me estoy refiriendo a invita programa 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 que también si no hay un programa nos podemos encontrar con una situación objetiva por ejemplo voy a poner el caso argentina con de la rúa es decir los piqueteros y todas las fuerzas democráticas no fueron capaces de derribar un gobierno pero no había proyecto no había alternativa no había no se puede improvisar a posteriori y le voy a poner otro ejemplo más concreto o sea tiene eso pero tiene también ecuador con Bucaram pero tiene usted también en Bolivia con Goyi se pudo joder el Goyicir pero no había alternativa la construcción del MAS en el término de Evo Morales una construcción de más de 20 años con un proyecto que tiene desde el punto de vista estratégico más de 600 páginas el proyecto del bien común sobre la base de la transformación son más de 500 páginas lo que constituye los tipos cuando llegan al gobierno no improvisan alternativa política económica política petrolera política étnica política social política de construcciones política de carretera política militar eso es lo que hay que tener y eso evidentemente no se construye si no hay evidentemente un proyecto en el cual decir hay que construir el problema y no es esto de hay alternativa no el problema no es hay alternativa cuál es el proyecto y eso es lo que hicieron en Chile estos tipos neoconservadores si ustedes quieren o neoliberales en lo político construyeron un proyecto ¿con qué se encontraron? con la coyuntura del 11 de septiembre que fue el golpe y los tipos le pasaron a Pinochet el mismo día 12 el proyecto que lo tenían elaborando 10 años por eso digo que no hay que hay que salvar a los tipos que están en el envío pero hay que mirar arriba hay que ver cuál es el proyecto estratégico le voy a poner un ejemplo concreto para que digan esto y el Royman teoriza no ¿se puede apagar esto? porque lo que voy a decir aquí no se puede no se puede